Estamos trabajando en el barrio Valentina Norte Rural sobre la calle Chascomús a 120 metros, 130 metros de que termine el ejido municipal, lo más al oeste que tiene Neuquén. Estamos trabajando en este gran operativo donde hemos incorporado y hemos involucrado todos los equipos tanto del este como del oeste, camiones, máquinas y personal porque hay que hacer trabajo manual. Tenemos cañería de gas y de agua a una superficie de 20 centímetros así que tenemos que tener mucho cuidado, por eso estamos trabajando con 30 operarios de forma manual y bueno, como siempre le pedimos a los vecinos que cuiden el espacio, tienen un centro de transferencia muy cerca en Novelli Godoy, a pocos metros de este lugar y si son empresas, recién veíamos pegamento, neumáticos, seguramente hay una gomería que ha venido a arrojar este tipo de residuos. Si son identificados, si son multados, la ordenanza vigente puede retirarles y quitarles, hacerles quita de licencias comerciales, así que les pedimos a los propietarios que hagan cerramiento y que limpien sus terrenos. Nosotros en el marco de las acciones que estamos llevando ante la Secretaría de Movilidad y Servicios de Ciudadanos, bueno, esta es una más, con la Secretaría de Limpieza Urbana, estamos haciendo estas acciones que es escuchando al vecino, empezando a hacer estas correcciones en el medio ambiente, necesitamos que la ciudad esté más limpia, que esté mejor, que tenemos que cuidar, esto es un tema muy serio, acá hay privados que tienen responsabilidades de limpieza y de cerramientos, nosotros vamos a trabajar para hacer estas correcciones y poder lograr tener estos espacios en el oeste de la ciudad, limpios como corresponden para todos. Felicitar a todo el equipo de la municipalidad que empezó el trabajo en el día de la fecha, estos 30 trabajadores junto a toda la maquinaria, los camiones, el recurso humano puesto a disposición para llevar esta limpieza adelante, una limpieza que nos va a permitir que este microvasoral que ustedes pueden percibir y notar fácilmente que tienen en esta zona, lo vamos a estar limpiando, que nosotros vamos a cuidar el medio ambiente. Y los recursos públicos que hoy destinamos para llevar este operativo, que va a durar, entendemos, una semana, van a ser, por supuesto, puesto a consideración de la ciudadanía para tener un espacio saneado, pero las multas van a ser muy importantes a todos los propietarios de estas tierras privadas para que entendamos que tenemos que trabajar en conjunto, con responsabilidad y en el cuidado del medio ambiente.